...compañero Beto Pereira, que está en un lugar muy especial en este caso y nos va a contar un poco de qué es lo que está haciendo en ese lugar. Beto, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo te va? Te saludo acá de costado porque estoy con las manos en la masa, literal. Mirá, mirá todo lo que tenemos acá. Es impresionante. El Mónaco, te digo, Marce, se ha convertido prácticamente como si fuese en una gran panadería. Fíjense en todas las maquinarias que hay. Y esto, obviamente, es por un motivo muy especial porque se está llevando a cabo aquí. Es un encuentro muy importante que reúne justamente a gente del sector, por supuesto, de la industria de la panificación... ...para exhibir, no solo todo lo que tiene que ver, exhibir y capacitarse, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con los panificados, sino también con cada una de las maquinarias que se utilizan para realizar justamente la panificación. Pero, Marce, después, si querés, te sigo mostrando un poquito de todo esto. No, para, ok. Pero vamos a hablar justamente con los organizadores. ¿Sabes, Beto? Todo eso que está ahí, yo señalando al monitor, todo eso que está ahí, ¿es de verdad? ¿No es un día? Chicos, es de verdad. Desde ayer, si no me equivoco, están horneando todo esto. Acá se siente... Es como, literal, Marce, como si estuviésemos en una panadería. No, qué rico es. Es muy lindo, la verdad. Sí, sí, sí. Es... Mirá, ya tengo unas ganas de entrarle mientras ellos hablen. Pero bueno, ya... Tómate una. Ya después, después vamos a ver si gestionamos, te llevo una. Dale, dale. Pero bueno, vamos a hablar justamente con ellos, quienes organizan y a quienes les vamos a preguntar, por supuesto, buen día antes que nada, ¿de qué se trata esto? Buen día, buen día a la teleaudiencia. Gracias por acompañarnos en este evento que proponemos. Somos tres empresas, más la Asociación de Industriales Panaderos de Provincia de Córdoba. Yo soy Alejandro Labarta, de Argental. Luciano, que es de Gastaldi, hermano, molino muy conocido. También está la gente de Puratos, que ahora está trabajando con clientes en una prueba a medida de ellos. Y bueno, les voy a comentar yo rápido, después quiero que hablen ellos también, porque son parte muy importante. La idea de este evento. Este evento lo que intenta, lo que busca es compartir innovación, conocimientos con todo el mercado. Consideramos que lo que viene es apertura del juego. Lo que sabemos nosotros, compartirlo, que crezca nuestro cliente, que crezca la comunidad. Y bueno, eso puede ser a través de materias primas, de nuevos procesos, de tecnologías, de innovación en herramientas nuevas. Y creo que ese es el camino. El camino es abrir el juego, tener conocimientos. Y esto de encuentro viene gente de toda la provincia, viene gente de vino de Puerto Iguazú, hay gente de Neuquén, hay gente de Tucumán, hay gente de Buenos Aires. La verdad que la convocatoria fue un éxito gracias a estas empresas que me acompañan. No quiero seguir hablando. Luciano, ayudame un poco vos también. Y bueno, contanos, justamente desde Gastaldi, ¿no? Desde Gastaldi. Representando. Bueno, esto que es muy importante, como decías. Sí, bueno, mi nombre es Luciano Pagliano, yo represento a Gastaldi Hermanos. Molino que tiene hace 90 años. Acá en la provincia de Córdoba, vamos por el 91. Y bueno, siempre tratando de buscar alianzas con nuestros proveedores para que nuestros clientes, con el tiempo, como lo decía Ale, podamos brindarle a ellos las soluciones para que crezcamos de manera conjunta entre todos. La idea, como decía recién, es parte de fortalecer un poco la industria, ¿no? A partir del conocimiento que es fundamental. Sí, mira, cuando hicimos la apertura, la premisa fue que vengan y que se ensucien las manos, diríamos. Que vengan, que metan la mano en la masa, que vengan, que aprovechen. Están los mejores tecnólogos que tenemos disponibles. Las tres empresas son eventos que no se dan, muy habitualmente, de esa conjunción. Por ahí Marce te puede dar una visión de él de que estos eventos no abundan. Bueno, entonces, bueno, me parece que para quien tiene hoy día una panadería, es una oportunidad única de que venga y que se saque las dudas. Porque eso hace de que su negocio vaya evolucionando en el tiempo. Y aquí vemos absolutamente todo, ¿no? Todo lo que es el proceso y lo nuevo, lo que se viene, lo que se utiliza, ¿no? Sí, sí, bueno, buenos días. Mi nombre es Marcelo Caula, presido la Cámara Industrial del Panadero de la provincia de Córdoba. Y es como bien decís, que es lo nuevo, lo que se viene. Pero de alguna manera lo que nosotros queremos transmitir es que esto es calidad de trabajo para nosotros, los propietarios, los panaderos y nuestros empleados. Porque realmente con esto no se pierde lo artesano. Lo artesano sigue, porque cada panadero tenemos esa pizca que le agregamos a todo el proceso, ¿no? Esto es lo que hace la tecnología, nos acompaña para que sea más beneficioso trabajar dentro de la panadería y que no sea tan sacrificado como siempre fue. Y bueno, realmente lo festejamos porque tener tres empresas del nivel que es Argental, Gastaldi y Purato, eso nos pone muy orgulloso, ¿no? Bueno, creo que acaba de decir algo clave también, Marcelo, ¿no? Porque uno muchas veces se imagina a la panadería y es como decías recién vos, ¿no? Es lo artesanal, es la mano, ¿no? Es la mano. Pero lo fundamental de la máquina es ayuda, o sea, no es que se elimina la mano, sino que ayuda a todo lo que tiene que ver con el proceso, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Nosotros lo que queremos es que todos aprovechen que esto es calidad de mano de obra, o sea, el menor esfuerzo, porque hoy la problemática que tenemos en la industria es conseguir mano de obra calificada. Y esto nos ayuda un montón y bienvenido que sea, ¿no? Bien, bueno, Marcelo, no sé si querés trasladar alguna consulta para ellos también, te estamos escuchando, bueno, yo se las traslado. No, no, todo bien, la verdad que lindo esto, como decís vos, Beto, cuánta razón, porque cada uno, viste que cada panadería tiene su idiosincrasia, su forma de hacer las cosas, su sabor, viste que no son todas iguales, cada una es totalmente distinta. Yo recuerdo la panadería de mi barrio cuando era chico, el sabor especial que tenía esas facturas y sus riollitos. Digo, cada uno tiene, más allá como decís vos, Beto, más allá de la máquina que te ayuda, cada uno le pone su propia impronta. Claro, totalmente, bueno, y acá esto se puede ver reflejado hoy, ¿no? Porque es como mostrábamos al comienzo, que un poco comenzamos jugando, pero también es parte de lo que tiene que ver con el proceso y de lo que se realiza, ¿no? Había desde, incluso desde ayer comenzó toda esta preparación con maestros panaderos, con cada uno realizando distintas especialidades, porque creo que también el camino es ese, ¿no? Ir fortaleciendo justamente técnicas, cuestiones que hacen los distintos productos, ¿no? Sí, correcto. Desde el lunes al mediodía, ya que nos instalamos acá en el hotel y empezamos a armar, preparo las máquinas, lleva su tiempo y, bueno, también en este evento hace prácticamente dos meses que venimos atrás, tratando de coordinar de que salga todo bien y, sobre todo, de que vengan los usuarios finales de esto, que son los panaderos, para que, te repito, que vengan las máquinas. Mirá, estas son ventanas que se crean, momentos de encuentros que tienen mucho para aprender, crecer y compartir. Es decir, nosotros también aprendemos mucho del que viene, el sector de la materia prima como es la harina, como un dirigente del sector, nosotros como fabricantes de equipo de compañía, aprendemos todo. Por eso son tan importantes estas ventanas, hay que aprovecharlas. Mirá, te doy un dato. Marcelo trajo, pensando en la parte de la Panaderos, hay un stand del Banco Nación, del sector Pyme. ¿Para qué? Porque son herramientas de crecimiento, como la ayuda que te da una herramienta, también te da un crecimiento. El que pueda acercarse, el que venga, que hay mucho para ver, para aprender, y se va a ir con algo que lo haga crecer seguro. Bien, bueno, agradecemos por supuesto el mundo... Claro, bueno, ¿esto es por hoy hasta cuándo dura? Es hoy, hasta las 20 horas, mañana arrancamos desde 10 de la mañana, a 20 horas repetimos los procesos, toda la muestra, y después hacemos mucha interacción con el que viene, que podemos responder preguntas, lo que dijo, hay tecnólogos de Puratos, Argentina, que es una materia prima de mucha innovación, tecnólogos de Gastaldi, y bueno, hay tecnólogos de Argental que ayudan a todo el proceso. De repente, aquella persona que nos está viendo, que es justamente de la industria, que es panadero, a fines, bueno, ¿se puede acercar? ¿Esto es de manera gratuita? Es para el sector, para gente del sector, se tienen que inscribir gratuitamente por nuestras páginas, nuestras redes, de cualquiera de las empresas, y si no se acercan y nosotros lo inscribimos acá adelante con nuestro personal, es gratuito, pero es bien del sector. O sea, el que venga y no sea del sector no va a entender nada, así que por eso quiero aclararlo, porque estaban enfocando todo lo que se hace de producto, de muestra, y bueno, es para la gente del sector. Perfecto, buenísimo. Bueno, ahí está aclarado, entonces, a consumar lo pueden hacer inscribiéndose directamente a través de las redes, o bien aquí en la Puerta del Mónaco. Les agradecemos, por supuesto, muchas gracias, y si quieren, Marce, es como decía, nosotros de lo único que podemos llegar a entender es del producto final, que es lo que estamos viendo ahora, de comer, claro. Claro, ellos se encargarán de hacer la producción y de saber elegir las máquinas, ¿no? Pero bueno, qué buenas las máquinas que imaginen que hacen este tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, nosotros creo que esta es con la imagen con la que nos quedamos, es lo más llamativo para nosotros, que no entendemos nada de amasar, pero sí de manjar, diría en italiano. Tal cual, tal cual, Beto. Bueno, invitamos a los paraderos que se quieran sumar, ni en tiempo, durante toda la sienta, justamente el tipo 2 de la tarde va a arrancar eso, ¿no es cierto? Así es, así es, totalmente, y aparte, como decían bien ellos recién, no solo es hoy, sino que también mañana, así que se repite todo el proceso el día de mañana, así que aquellos que nos estén mirando en este momento y que quieran venir a capacitarse, que quieran venir a instruirse sobre lo nuevo que se viene en materia de la panificación, todo lo que tiene que ver con las herramientas, bueno, aquí están, bienvenidos son, aquí en el Mónaco Space, por supuesto, en la Avenida San Martín, casi esquina subiría. Y hasta podés gestionar un crédito ahí para comprar las máquinas, porque está todo justo. Enseguida, enseguida, totalmente. Por eso está bueno este tipo de encuentros. Así es, gracias Beto, un abrazo grande. Abrazo, Marce, saludos, los dejo con esta imagen. Qué lindo, qué lindo, mira qué brillante. Qué bueno esta movida para la... Hay muchas panaderías, y muchas panaderías han terminado siendo una buena salida laboral también, para mucha gente que tenía... En pandemia, como que mucha gente se dedicó a eso, bueno, se puede profesionalizar también, ¿no? Seguir creciendo, construyendo una panadería cada vez más grande. Hay muy buenas panaderías en Carlos Paz, hay muy buenas panaderías. Y hay muchas tradicionales de toda la vida. Yo me acuerdo de la mía, del barrio, la panadería Bamba, allá en la calle Neuquén, uy, se habré comido los sacramentos de la panadería Bamba. Eso es lo que más me gusta. Y hay en algunos lugares, en algunas cafeterías que venden, justamente son mis favoritas sin lugar a dudas. Bueno, momento de que hablemos un poco de deporte. En este caso vamos a hablar que se lanza una vez más la liga de Humboldt de Punilla. Y fuimos a hablar con los organizadores. Miren, bueno, novedades, ¿no? Ya comienza la...